Hoy cumplimos con la última sesión del mes de julio. Básicamente creo que los temas más relevantes han sido, por un lado, que ha ingresado nuevamente algo que los trabajadores municipales estaban esperando, que era el convenio cultivo de trabajo con modificaciones. También en cuestiones de relevancia, hoy se han aprobado una sesión de tierras para el sindicato de peón de taxi, y además se ha regularizado la situación de un terreno que pertenecía, estaba cedido a ADOS desde la década del 80, pero no estaba todavía finalizada la sesión definitiva. Así que creo que esas son las cuestiones más relevantes desde el día de la fecha. Es importante la aclaración porque el Consejo tiene una sola intervención en estos temas, que es en las sesiones definitivas que se hacen a los vecinos de tierras municipales, o a sesiones civiles, como por ejemplo en el día de hoy. Todas estas cuestiones tramitan por la banda municipal. Pero son trámites que van por la vía municipal de tierras fiscales y pertenece a la municipalidad, en caso de que haya usurpaciones por el tribunal de faltas que notifica a los vecinos respecto a la contravención de alguna norma y su intervención. Por supuesto que preocupa, nos hace que uno festeje y uno avale, por el contrario. Aquí cada vez que han venido vecinos que han usurpado, nosotros vemos, al menos cada vez que hemos hablado, hemos sido muy sinceros respecto a que el Poder Legislativo no pueda avalar una usurpación, que en todo caso puede regularizar en caso de que haya una conformidad de parte del municipio, pero que desde aquí nuestro rol es velar por el cumplimiento de las normas.